Soy frío hielo Que se viene lo nuevo Bailo por todo lo que se viene Soy yo por todo lo que se va Fugaz como lo que vivimos No sé ni lo que pasa menos lo que pasará Mi voz sonríe cuando llegan Y el frío pueden apagar Ya ves pues calizas lo que suena No te quedes en la cama hermano Y vamos a quemar Dime como hacemos pa' poderlo cambiar Si todo lo que somos aún podemos serlo más La vida nos ha dado hoy la oportunidad De reconstruirnos esta puta sociedad Soy frío hielo Y nazco del suelo Ya verás que nunca muero Me muevo el calor Sin lanzar el vuelo Y que se ve que se viene lo nuevo Fío hielo Y nazco del suelo Y nazco del suelo Ya verás que nunca muero Me muevo el calor Sin lanzar el vuelo Y que se ve que se viene lo nuevo Desde caliza pa' que suene Cuéntalo ahorita Ahora que los días son más largos Que el amor dura más que un cuarto verano Quizás sea momento para encontrarnos Para reconocer más Hace el vuelo bien alto Déjate estar alenta Y que otras manos sean las que te sostengan Si es que llega la caída Han picado raíces y alas para volar Corpollo punto y del corazón Sana la vida y pide perdón Todo llegará Volverá Es que ya volverá Todo lo que dejaste pasar Volverá Es que ya volverá Todo lo que entregaste a la vida Soy frío hielo Que más da que hoy el mundo llegue a su fin Si aquí estamos pa' verlo Dime tú qué sentido tiene existir Si no deja el recuerdo Volverá Volverá Río hielo Y me explotó el suelo Ya verás que nunca muero Le muevo el calor Si no hay zan en vuelo Y que se ve que se viene lo nuevo Hijo de lobo Y me explotó el suelo Y me explotó el suelo Y me explotó el suelo Y me explotó el suelo